Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mule y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Vuelvo a grabar varios vídeos en el mismo día, cosas que se pueden hacer en este día de hoy. Vamos a continuar, por eso veis que no crecen las moneditas, no crece el efectivo, porque no puede ser. No puede crecer. Vamos a enfrentarnos... Alguien tocaba al Huesca, ¿no? No me he fijado bien. Bien, perdió el Villarreal, gana el Atlético de Madrid a Leibar, nos influye más bien un poquito. Nos toca contra el Huesca, fijaros, semana tras semana cómo me baja el dinero. Cómo me baja el dinero, es que me pedían bajar el salario de los jugadores y lo único que he hecho es subirlo. 50 millones por encima, ya voy en menos 6%. Tengo que vender jugadores, tengo que vender jugadores a la bote. Ya gana el Real Madrid, gana el Barcelona. Nos ayuda frente a la Real Sociedad a hacer esa victoria. Romero, quiero un nuevo contrato, no revisaré en este momento. Valle, quiero un nuevo contrato, no revisaré en este momento, amigo. Vista del próximo partido, vamos a seguir jugando con todo. No sé si puedo... Karsdob, este fue nuestro, este Karsdob fue nuestro, nuestro lateral. Y vamos allá. A ver, entrenamiento, creo que podremos entrenar. Efectivamente, podemos entrenar y podemos mejorar nuestros jugadores. Recuperados parece que están, pero bueno, vamos a seguir nosotros ahí. Ahí estamos. Uh, Tielman sube, José Lu también. Espectacular, chicos. Voy a darle al vídeo. Visto el vídeo, visto el vídeo, vamos allá. A ver cómo terminan de mejorar nuestros jugadores. En este caso, pues... Ya poco nos queda, poco nos queda. Los canteranos últimos que hemos metido, yo creo que voy a ir sacando canteranos para vender. Porque me cago en la mar, chicos. Me cago en la mar. Salen muy buenos canteranos, pero necesito... Necesito money. Necesito money. Vamos a vender a Luquita Zidane, a ver si nos hacen alguna ofertilla por él. Vamos a jugar con lo dicho. Con el equipo titular, no hay ningún cambio. Y listo. Vamos a darle ahí al botoncito de continuar, si quiere la tablet. Responderme ahí bien. Vamos a quitarnos a estos. Ya están todos con la popularidad al máximo. Y no me he fijado cuál es el siguiente partido, la verdad. Por si tenía que dar rotación. No... Hay anuncio. Que por suerte me está respetando bastante. Martín, 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 Martín. Podemos tener primer golito en el minuto 3. Vamos a ver. Rafa Martínez hace una internada muy bien para Rubio. No, se va por fuera de banda. Y nos quedamos con las ganas de ese primer gol. Vale, la Real Sociedad había perdido. El Villarreal todavía no ha jugado. Así que necesitamos esta victoria como agua de mayo para conservar el tercer puesto. Tranquilos. A ver, Martínez. Se la puede dar a Armer. Armer por la banda. Armer sube. Se la pasa al centro a Rubio. Rubio para Van de Beek. Y golito de Donny Van de Beek. Muy bien. El capitano mete gol. Espectacular. Oye, hemos repartido bastante los goles este año. Creo que voy a hacer una visionada de la tabla de goles. Porque creo que prácticamente todos los jugadores han dado asistencias o goles. A este equipo. El Barcelona ha vuelto a ganar. El Madrid parece que también ha vuelto a ganar. Ah, sí. Si lo vimos antes. 1-2. 1-2. Ganaron los dos. A ver. Armer. Armer por la banda. Armer la pasa para atrás. Para el señorito Olmo. Olmo para Campillo. Ah, no. Para David Martínez. Perdón. Uy. Se la quiso tirar. Pero no pudo ser. Abren a la banda ellos. Vale, vale, vale. Nos quedamos ahí con las ganas de un segundo gol. Contra el Huesca. Martín. Martín para Olmo. Olmo para Armer. Armer que puede perder el balón. No. Nos vamos al descanso. Nos vamos al descanso, chicos. Vamos a darle a continuar. ¿Quién no está jugando del todo bien? Agustín Martínez no está jugando del todo bien. Van de Beek siempre está ahí un poquito más cansado. Me gustaría que metiesen un gol antes de cambiarle a este señorito. A ver si mete otro gol. El Celtiña. Abrimos a la banda. Tenemos al Vigallón Armer. Armer para Martínez. Martínez. Joder, Martínez y Martínez. Quisieron tirar los dos. No pudo ser. Y se viene el contraataque. Vargas. Vargas para Sebane. Vale. Vamos a darle descansito a Don Iván de Beek. Vamos a meter en este caso... Vamos a meter a Fabián ahí. Por Campillo. Y vamos a meter a Odental por este. Y atrás damos descanso a Unai Olmo, por ejemplo. Y metemos a Borja Barrenetzea. Vamos a dar descansito. Hay que hacer rotaciones, chicos. Que no se nos cansen mucho. Que en breve llegará la Champions frente al querido Real Madrid. Que nos funará. A doble partido nos va a funar. Está claro. A ver. Tendremos también partido de Copa. Ganamos al Almeri. Y me tocó el Getafe. Si no recuerdo mal. No lo recuerdo bien. Ahí sube Martínez. Martínez para Ruiz. Y Rubio mete golito por toda la escuadra. Fran Rubio. Espectacular. Delantero que tenemos en este equipo. Equipito del Real Club Celta de Vigo. Espectacular gestión. Solo un jugador real como es Don Iván de Beek se mantiene ahí. Pero bueno. Igual dentro de poco con el crecimiento de Odental se va fuera. Cosas que pasan. Vamos allá. Martínez para Armer. Llegamos al minuto 92. Y terminamos el partidito. Esta victoria frente al Huesca. Más entretenida que otros partidos. La verdad. Y el Betis empata. Los de atrás nos dan un poco de descanso. El Villarreal gana. No nos da descanso el Villarreal. Y llegamos contra el Getafe. A ver qué quiere aquí. Valencia de traspaso. Oferta de traspaso. Que no te voy a vender. Te vendo si quieres. Si quieres te vendo a... Al otro. A Luquita Zidane. ¿Cómo está Romera? Romera está con 70. Todavía no. Todavía no lo voy a subir. Estos ya los puedo poner en la lista. No puedo ponerlos en la lista de transferibles. Me fastigue bastante. Pero bueno. Tendremos aquí a Wolcott. En la lista de cedibles. Podemos ponerlo a vender. Seguro que nos llega alguna oferta por él. Y vamos a ver un momento que dije la tabla de goles y asistencias. Mira. Unai Olmo. Tres asistencias. Barrenetxe a una. Rafa Martínez. Nueve asistencias. Espectacular. Y de goles. Partidos jugados. Mira. Omarcito. 17 goles marcados. Holland y Rubio. Que son los titulares. Con Agustín Martínez. Que ahora es titular. Nueve goles cada uno. Y Van de Beek. También nueve goles. Bastante repartido. Ha metido Morey. Marín y tal. No han metido. Pero porque tampoco han jugado. Igual que Mar Van Aken. Han metido David Martínez. Zodental. Fabián Ruiz. Armer. No ha metido. Pero sí que ha metido. Campillo. Dos goles. Y no hemos tenido sorpresas en la defensa. Partidos jugados. Oscar Gracia. Pues poquitos. Vamos a ver quién ha jugado más. Villarejo. Que está siempre. Rafa Martínez. También. Que le he dado un poco los cambios. Y sí que es cierto que poco han jugado el resto. Pero bueno. Cosas. Cosas que pasan. Tielman no ha jugado. Y ha jugado más Luquita Zidane. Manda huevos. Manda huevos chicos. Pero bueno. Cosas que pasan. Vamos a darle a continuar. No me voy a entretener más con tonterías. Gana el Valladolid. Gana el Valencia. 4-0 ambos. A ver. A ver. El Lugo empata. Y llegamos al momento de partido. No. Pero vamos a ver si podemos entrenar. Supongo que no. Efectivamente. Nos quedan los tres días hasta el partido. Para poder entrenar el Villarreal. Porque yo no juego a Europa. El Real Madrid gana 2-0 al Levante. Me he quedado fuera. No me pude haber quedado fuera. La... ¿No? Uh. Rubén Díaz lesionado. Me he quedado fuera de la Champions. No. Esto es la UEFA. ¿Y la Champions? Me toca contra el Real Madrid. ¿Cuánto me toca contra el Real Madrid? Vamos a entretenernos un segundito. Me toca. Aún me quedan jornadas. Me toca. Ahora contra el Getafe. En el siguiente partido. Vaya capitulazo. Real Madrid-Villarreal. Luego a la vez Real Madrid. Después Barcelona-Bilbao. Es que vaya capítulos que se vienen. Luego ya de Liga-Real Madrid-Atlético de Madrid. Los madrileños me van a fastidiar ahí. Para terminar la Liga. Mi tercer puesto. Nos queda lo complicado para terminar la Liga. Es que... Qué escándalo. Qué escándalo. Vamos a ver. Tenemos vista previa del próximo partido. Y van a jugar otra vez. Los mismos. Yo lo siento. Pero van a jugar exactamente los mismos. Vamos a darle a entrenar. Antes de nada. A ver si hay alguna sorpresa. No va a haber sorpresas. Ya os lo digo yo. Pero bueno. Cosas. Cosas que pasan. En este 27 de Enero. A ver. Dani Alcalá no quiere subir. Vamos a ver vídeo. Un vídeo muy rápido la verdad. Un par de segunditos. Un anuncio bastante rapidito. De los que me gustan a mí. Ojalá fuesen todos así. Y sube ahí Dani Alcalá. ¿Qué os iba a decir? ¿Qué os iba a decir? Aún nos quedan... Aún nos quedan partiditos frente... Para enfrentarnos al Real Madrid. Vamos a jugar con los mismos. En los siguientes capítulos. Vamos a ver si logramos algo bueno. Está Harper ahí. En Diage. Jokuzlu que siempre nos la lía. Y nos han dejado fuera. Jokuzlu nos deja fuera de la copa. Qué espectáculo. Vamos a quitar la musiquita. Aunque faltan poquitos segundos para que termine la cancioncita creada por mí. By me. Pero bueno. ¡Uh! Ah, vale. No ha jugado el Barcelona. Ya decía yo. Había perdido el Barcelona. Sería milagro. Pero no. Van de Beek debe ser el partido de la jornada porque no lo ha disputado todavía. Saldrá por Canal Plus. A ver. Martínez. Agustín Martínez. Se la pasa para Holand. Y golazo de Holand. Vaya asistencia. Y vaya golazo, chicos. Nos llevamos ahí el 1-0 frente al Getafe. Que no pudimos ganarles en Copa. Pero sí que lo estamos haciendo en Liga. Vamos allá. A ver si Rafa Martínez pone un buen centro. Se la pasa para Agustín Martínez. Campillo. Se la quiso tirar Campillo. No hay que tirar a cada momento, chicos. A ver. Come Saña. Come Saña solo. Van de Beek se tiraba ahí a por todas al suelo. Que pudo haber sido un gran fiasco para nosotros. El Villarreal no ha jugado. Ah, bueno. Que aún faltan muchos por jugar. Pensé que ya habían jugado más. Agustín Martínez va a tirar. Va a tirar Agustín Martínez. Puede ser el gol. Puede ser el 2-0. Va a tirar, va a tirar, va a tirar. La tira. Y no. Se la queda el portero Pacheco. Este baloncito. Se lo queda. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Va a sacar Harper del córner. Saca Harper del córner. Le cae a Holland. Holland la puede sacar. No la saca bien. En Diage. En Diage para Come Saña. Come Saña. Se va en el área. Se queda solo Harper. Y golito de Harper. Harper saca el córner. Y al final nos mete gol. Es que manda huevos. Manda huevos. Este Getafe. Es el rival difícil de la temporada. Me cago en la mar. Siempre es el Eibar. Nos vamos al descanso con un 1-1. Una pena. Penita. Pena. Este resultado. Vamos allá. Campillo amarilla para empezar la segunda parte. No me gusta nada eso. No están jugando nada bien sus defensas. Están jugando bien mis delanteros. Pero... Joder. Come Saña ahí. Cambio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a parar esto. Vamos a parar esto. Vamos a quitar a Campillo. Vamos a meter a... ¿A quién metemos? Metemos a Fabián Ruiz. Venga. Vamos a darle minutitos a Fabián Ruiz. Y no está jugando bien del todo Omar. Agustín. Así que vamos a meter a Omar. Que tire Van de Beek las faltas. Y... Y vamos a quitar a Armer. Vamos a meter a Jellabert. Que gana ahí también... Esto. Vamos a darle al lateral ofensivo. A ver si logramos algo. Y ya está. Vamos allá. Si eso quito a uno de los delanteros. Meto a Omar arriba. Y... Yo que sé. Meto a Odental. Jugamos con 4. Pero ya es... Complicado. Vamos a poner... La ofensiva. Muy ofensivo. Y a ver. A ver. A ver. Es que... ¿A quién quito? Quita a Rubio. No voy a quitar a Rubio ahora. ¿No? Venga. Vamos a quitar a Rubio. Vamos a meter a Odental. Oh. No puedo. Claro. Que ya he quitado... Va. No puedo. Que ya he hecho el triple cambio. Así que... Nada. Chicos. Nos vamos a quedar con las ganas. Nos vamos a quedar con las ganas. A ver. A ver. A ver. Van de Beek. Van de Beek. La pasamos ahí. Rubio. Uy. El larguero. La perdonamos. Pero mete Holland. El goleito. El que iba a quitar. No. Iba a quitar a Rubio. Iba a quitar a Rubio. Menos mal que tenemos ahí a Keanu Holland rematando. Para ponerse su segundo gol. gol en el partido de hoy. En el partido de hoy. Y ponerse una valoración de 9,9. No. En Diage dime que la sacas mal. Y nos vamos al final del partidito del día de hoy. Una victoria frente al Getafe. Con Keanu Horan de MVP. Harper casi nos la lías. Casi nos la lías. Amiguito. Pero no ha sido así. El Alaves gana el Sevilla. Ojito con el Alaves. El Barcelona gana. El Villarreal pierde. Nos viene bien. Que pierda contra un Huesca. Rival directo. Que ha perdido. Vale. Nos plantamos en el día 26 de febrero. Y chicos. 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 El Elche nos la va a liar. El Elche es el típico equipo que nos la lía. No podemos entregar. Vamos a darle a continuar. Pero yo dejo el vídeo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Nos llevamos dos victorias. Así que nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero que os prentenos en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! ¡No me falléis!